Nos adentramos en un viaje trascendental a través de los vastos confines de nuestra galaxia, la majestuosa Vía Láctea, una de las galaxias espirales más grandes y brillantes del Universo, con un diámetro estimado de aproximadamente 100.000 años luz. Es el hogar de miles de millones de estrellas y una cantidad incontable de planetas, lunas, asteroides y otros cuerpos celestes. Cada fotograma de este viaje nos lleva más allá de lo conocido, revelando los misterios ocultos en los rincones más remotos del espacio, donde la luz y la oscuridad se entrelazan en una danza cósmica eterna. La Vía Láctea se formó hace aproximadamente 13.600 millones de años, y desde entonces ha sido el escenario de innumerables eventos cósmicos, desde el nacimiento de nuevas estrellas hasta la colisión de galaxias enteras. La galaxia está compuesta principalmente por estrellas, gas interestelar y polvo cósmico, con miles de millones de estrellas distribuidas en brazos espirales que rodean un núcleo central denso. Estos brazos espirales, como el brazo de Orión y el brazo de Perseo, contienen regiones de formación estelar activa, donde nacen estrellas jóvenes y masivas que iluminan el espacio circundante. La Vía Láctea también alberga una variedad de objetos celestes fascinantes, incluidas nebulosas, cúmulos estelares, supernovas y agujeros negros. Nebulosas como la Nebulosa de Orión y la Nebulosa de la Laguna son viveros estelares, donde nuevas estrellas están naciendo constantemente, a partir de nubes de gas y polvo cósmico. En el centro de la galaxia se encuentra un agujero negro supermasivo, conocido como Sagitario A, que tiene una masa equivalente a millones de veces la del Sol, y ejerce una poderosa influencia gravitacional en las estrellas y el gas que lo rodean. Los astrónomos creen que la presencia de este agujero negro desempeña un papel crucial en la evolución y la dinámica de la Vía Láctea. Nuestro corazón late al ritmo de las estrellas, sintiendo la emoción de estar inmersos en un espectáculo celestial sin igual, donde cada partícula de polvo cósmico lleva consigo la historia de miles de años de evolución. A lo largo de su historia, la Vía Láctea ha sido objeto de estudio e investigación por parte de científicos de todo el mundo, que han trabajado para desentrañar sus misterios y comprender su papel en el universo. En este viaje, nos encontramos con la grandeza y la fragilidad del universo, con la belleza y la complejidad de la vida misma, recordándonos nuestra propia existencia en este vasto océano de estrellas. Cada imagen capturada por el telescopio APEX es un tesoro de conocimiento, una ventana abierta a mundos desconocidos que despierta en nosotros una profunda admiración por la creación. Avanzamos con reverencia, sabiendo que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos, parte de una historia cósmica que se extiende desde el principio de los tiempos hasta el infinito del universo. En cada estrella, en cada nebulosa, encontramos un reflejo de nuestra propia humanidad, un recordatorio de que, aunque seamos pequeños en comparación con la inmensidad del cosmos, nuestro impacto en el universo es infinitamente significativo. La Vía Láctea es el hogar de sistemas estelares múltiples, donde estrellas nacen, viven y mueren en ciclos interminables de creación y destrucción, formando nebulosas, supernovas y otros fenómenos cósmicos impresionantes. En este viaje a través de la Vía Láctea, nos sumergimos en la belleza y la complejidad del universo, encontrando inspiración en cada rincón de esta vasta galaxia. Nos dejamos llevar por la corriente de estrellas y planetas, explorando los confines del espacio en busca de respuestas a las preguntas más profundas de nuestra existencia. Cada momento es un regalo, cada estrella un faro de luz en la oscuridad, recordándonos que, aunque el camino pueda ser largo y difícil, nunca estamos solos en este viaje por el cosmos. En cada imagen, en cada detalle, encontramos la huella del infinito. La promesa de un universo lleno de maravillas por descubrir y un futuro lleno de posibilidades sin fin. En este viaje a través de la Vía Láctea, encontramos la verdad más profunda de todas. que, en medio de la vastedad del universo, el amor y la conexión son los lazos que nos unen a todos. Nuestra galaxia es mucho más que una hermosa colección de estrellas y planetas en el vasto cosmos. Es un testigo de la evolución y la belleza del universo. Un recordatorio de nuestra conexión con el infinito. Y un llamado a explorar los misterios que aún esperan ser descubiertos en sus confines. A medida que nos aventuramos en este viaje cósmico, recordamos que la Vía Láctea no solo es nuestra casa, sino también una ventana a las maravillas del universo. En su inmensidad y complejidad, encontramos inspiración, asombro y un profundo sentido de pertenencia. Así, al contemplar nuestra galaxia, nos damos cuenta de que somos parte de algo mucho más grande de lo que podemos imaginar. Y que nuestro papel en el vasto cosmos es tanto un privilegio como una responsabilidad. Continuemos explorando, aprendiendo y protegiendo este increíble legado cósmico para las generaciones futuras. Esta animación la realizó la NASA. Muchas gracias por ver este vídeo. Muchas gracias por ver este vídeo.